Y arranca, momento, aire, con Aníbal de GTX. Nos vamos al aire. Damos 40 nudos. 50 andas llamándolo a penitas. Suave la nariz hacia vos. Suave, suave, suave. Suave, suave. Vamos haciendo rotación, rotación. Llamo, 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 llamo. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Eso, ahí está. Bien. No me subas tanto la nariz. Eso, ahí. ¿Te acordás de lo de las alas niveladas? Llamalo un poquito la nariz, un poquito para arriba. Eso, tapá la nariz con el horizonte. Despacito por derecha. Suave, no tanto, no lo inclines tanto. Se va ahí como mando hacia la izquierda. Comando hacia la izquierda, 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 izquierda. Más, 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 más. Eso, ahí, perfecto. Yo te voy a guardar el flap ahora. Vas a notar, digamos, que va a cambiar un poco la actitud del avión. Ahí va. Seguir manteniendo la nariz para arriba. Le saco un poquito de potencia. Mantener la nariz arriba, nariz arriba suave. Impecable, impecable, de lujo. Se está bailando Aníbal. Solamente Aníbal acaba de despegar un avión. Todo lo que se hace en el curso de piloto de avión. Igual, absolutamente igual. Muy bien. Eso, mantengo la nariz. Impecable. Ahora, llevo la nariz un poquito para abajo. Eso le voy a sacar potencia. Eso es. Vamos mirando por derecha. Bien. El medio está libre y corté. Básica de 0.4. La hunda suya. Está bien el asunto, ¿eh? A ver, ya me estoy como... Relax, relax. Relax. Eso, atento ahí a la nariz del avión que no baje. Nos va a matar esto al frente. Bien, perfecto. Ahí va. De lujo, bien Aníbal. Está duro, ¿eh? No me levantes mucho la nariz. Bien. Eso, ahí nomás. Suave. ¿Viste cómo se le da reacciones rápido? Vamos por izquierda. Eso, bien. Izquierda y no me bajes la nariz. Eso, ahí. Si no, más hacia vos. Suavecito. Atrae. Eso, ahí nomás. Vamos por derecha. Suavecito. Vamos por derecha. Gracias.